Oscar Ortiz, el famoso Tintán y que le gustan las carreras de caballos a morir. Oye, pues acabas de regresar de Montorri con Sonia Osorio. Platícanos cómo estuvo la pelea. Bueno, fue una pelea bastante accidentada. Efectivamente hubo cabezazos por parte de las dos peleadoras. Esto es importante aclararlo, porque el referee estuvo cargándose un poco más en cuanto a las llamadas de atención a Sonia. Sin embargo, las dos peleadoras dieron cabezazos a Estrella, no solo cabezazos, corazos. E incluso en una actitud antideportiva a todas luces, en el séptimo round, una vez terminando el round, sonando la campana, ella se le fue encima y continuó golpeándola. A veces no se escucha la campana tal vez, a lo mejor es un golpe o dos que se van. Pero fueron varios los que ella tiró tratando de tomar ventaja de esto. En el último round, al borde del knockout de Estrella Mierta por caer, Sonia le da varios golpes claros, por ahí está el video, con la mano derecha en uno de ellos le produce un corte. Es un corte con el puño. Tan es así que el referee toma tiempo antes, hasta que ve sangrar la ceja o el párpado de Estrella, Estrella es cuando interviene a detener la pelea. Si hubiera sido un cabezazo, en el mismo momento del cabezazo, el referee hubiera intentado detener las acciones. Fue un claro derechazo donde le partió la ceja. Acaba de señalar aquí que audaz y hábilmente, el charro, el entrenador de Estrella, una vez que se detienen las acciones, sube al ring y le grita al referee, casi ordenándole que dijera que fue cabezazo. Fue un cabezazo intencional. Y el referee asiente que sí con la cabeza y inmediatamente después, es que determina él que había sido un cabezazo. Lo demás, bueno, pues los jueces tenían que hacer lo que dice el referee, siendo él la máxima autoridad en el ring. Y nos descalificaron cuando realmente debe haber sido decretado una decisión técnica a favor de Sonia Osorio. Ese es mi sentir y mi interpretación muy particular. Oscar, esta reflexión y los acontecimientos, ¿te mueven a pensar que debe de darse una revancha obligada, que la WBF debe ordenar una revancha? Claro, por supuesto. O sea, digo, definitivamente, como quieran disfrazarla, no fue una defensa muy cómoda, dando por hecho que hubiera ganado, que no lo hizo. No fue una defensa para nada cómoda. Digo, para mayor explicación, no está más que el rostro de ella y el rostro de mi peleadora, que le salieron completamente limpia y la otra muy lastimada. Yo no sé si las personas, incluyendo Estrella Millán, aceptasen la revancha, dado que fue una... Golpiza, la que le dio mi peleadora ahí. Sin embargo, pues estamos listos y ojalá tuvieran un poquito de conciencia deportiva para darle la revancha directa. Oscar, pues te agradezco mucho tus palabras para el boxeo en un caso mejor, man. Muchas gracias a usted, señor Iblas.